En el 3CC queremos contagiarte de alegría y ritmos tropicales con Avivando la Cumbia. Serie documental que repasará la historia de la cumbia en Chile, desde las primeras influencias hasta las nuevas expresiones. Este género musical que nos ha hecho bailar y gozar sin distinciones, uniendo al país y a toda una región. Únete a esta fiesta. ¡Gracias!